Al fuego, una vez más, mirá cómo se ha desatado hace algunas horas, consumiendo todo un local. Bomberos de distintas localidades, por supuesto incluyendo Ezeiza, que actuaron allí en la zona. Y nos vamos con Gabriel Prosperi, que está en el lugar. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Hola Javier, buen día. Realmente un desastre lo que ha acontecido aquí para un emprendimiento familiar. Un local que se dedicaba a la restauración de muebles, a la herrería. Ahora había elementos y puertas, por ejemplo, casi centenarias. Se dedicaban justamente a ese trabajo para restaurar muebles aquí. Desde las 2 de la mañana comenzó a arder este local, que tiene un frente de más de 10 metros y de 30 metros de profundidad. Ustedes ven que colapsó la estructura de la parte derecha, que estamos mostrando ahora en la pantalla de A24, y la parte izquierda, que tiene dos pisos. Realmente también se prendió absolutamente toda. Y ahora los bomberos están trabajando para apagar los últimos focos signos que quedan prendidos. El tema es la loza. Si la loza va a resistir justamente la cantidad de fuego, de calor que ha consumido todo lo que hay aquí, desde muy temprano, en horas de la madrugada. Eso lo van a revisar luego los bomberos para determinar si puede ser utilizado este local, un emprendimiento familiar de más de 30 años. Nos vamos a arrimar de a poquito a Sergio, a ver si puede hablar. Sergio es el dueño del local. Sergio, buen día. Bueno, buen día es una forma de decir, por supuesto, porque están pasando un momento muy difícil. Más de 30 años de trabajo que se consumen en un par de horas. No quedó nada. No tengo palabras para decirte. No quedó nada. Las máquinas, nada, no quedó nada. ¿Cuántas máquinas tenías allí para trabajar? No había como, no te quiero mentir, pero 30 máquinas acá por ahí. El galpón ese era la fábrica ahí. No quedó ni una, no se salvó ninguna. Se doblaron todas. ¿Tenías seguro? No. O sea, perdiste una fortuna. Sí, bastante. ¿Cuánto hace, cuánto hace que estás trabajando aquí, me decías antes? No, acá estamos del 2004 en este galpón acá. Es un emprendimiento familiar de varios años más. Sí. ¿Qué pudo haber pasado, sabés? Mirá, la verdad que no tengo idea qué pasó. Pero lo que sí que ardió al toque. Acercate conmigo, así venimos a la cámara y ven estas historias. Javier, Cata, que tienen que ver con familias que dedican toda una vida, ¿no? A un emprendimiento económico, una pyme, y que el fuego las consume en un instante realmente. Hay varias dotaciones de bomberos que todavía están trabajando. Esto es un emprendimiento que empezaste, Sergio, colocate así, así te toma la cámara. Es un emprendimiento que comenzaste con tu papá. Con mi papá arrancamos en el noventa y pico. Arrancamos ahí enfrente, alquilando y bueno, después fuimos comprando, siempre trabajando. ¿Vos me decías que todavía no tiene ni idea de qué fue lo que pasó? No, 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 no tengo ni idea de lo que pasó. Lo que sí que ardió muy rápido. Algo raro hay porque ardió muy rápido, no lo pudieron. ¿A qué te referís? No, no. ¿Pudo haber sido intencional? Sí, casi seguro que sí. ¿Por qué? No, porque arrancó para todos lados. Arrancó acá y ya explotaron unas cosas, dice la señora de atrás, y bueno, y se prendió todo. ¿Y quién pudo haber sido si fue intencional? No, no, ni idea. Si te digo, te miento. ¿Qué te voy a decir? Una maldad, tal vez. Alguna maldad, pero yo me llevo bien con todo, no hay gente que tenga problemas conmigo. ¿Ospechas de nadie, en todo caso? No, 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 si te digo algo, te voy a mentir. Bueno, gracias por tu testimonio, Sergio. Bueno, Cata, Javier, el testimonio del dueño, también para ver las historias detrás del desastre, ¿no? Y no, no. Porque realmente aquí hay una fortuna que se ha perdido y también años y años de trabajo, ¿no? Sí, decía, 30 años de trabajo, una familia, un emprendimiento familiar. Ahora, Gaby, de lo que te dicen a vos los investigadores en la zona, ¿se sabe alguna causa sobre este incendio? Porque destruyó entera la fábrica. Bueno, como sabrán ustedes, ahora hay que terminar con los trabajos de apagar justamente los últimos focos que quedan. Luego vendrán los peritajes para determinar qué fue lo que ocurrió, si fue un cortocircuito, si fue, como decía Sergio, un hecho intencional. Tal vez la sospecha de que pudo haber ocurrido por una maldad o por alguien que quiso causar adrede este daño. Pero lo cierto es que han trabajado más de 10 dotaciones de bomberos, más de 40 efectivos de bomberos desde las 2 de la mañana que se declaró este incendio. Ustedes ven el colapso de la estructura, ¿no? De la parte derecha de la imagen realmente se ha caído por completo. Y recién Sergio nos decía, varias máquinas que también han quedado sin uso, han quedado destruidas. Y todo el material que aquí se perdió, lo que se salva de alguna manera es la guerrería que tienen aquí en primer plano. Como ustedes ven, portones y demás, pero todo lo que es en madera se perdió todo. Yo te pregunto porque me llama la atención, no quiero decir nada, pero viste que uno se pregunta, acá está Gaby. Raro que no tenga seguro. Y raro, lo digo raro porque lo que pasó es que diga, yo creo que fue intencional. ¿No es cierto? Viste que pocas veces nos pasa esto de entrevistar a víctimas de un incendio y que digan esto. Vos podés, si podés, por supuesto, acercarte a los bomberos que están allí de Seiza, a ver si está alguno de los comandantes y te puede decir más o menos, a ver qué es lo que vieron ellos al momento de la llegada. Porque la versión de los bomberos y los peritajes son fundamentales y si es un hecho intencional, es un acto doloso. Claro, es otra cosa, ya no es un incendio normal. Por eso, por eso digo, ¿no? Por supuesto, miren, aquí tenemos la imagen del laburo de los bomberos. Fíjense cómo está este agente. Bueno, ¿cómo estás? Te vemos la imagen totalmente lleno de hollín. Sí, no, cansadísimo, la verdad estamos cansadísimos. Mucho trabajo. De la hora madrugada, de la hora madrugada al 100%, acá estuvimos toda la mañana, noche, madrugada. ¿Qué viste adentro? ¿A destrucciones total? Sí, 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 destrucción total. Se puede ver desde el costado, de arriba, se puede ver todo, se puede ver ahí. Pero fue destrucción total. Destrucción total. ¿Qué pudo haber ocurrido de acuerdo a tu experiencia? No, la verdad que no tenemos todavía, no tenemos nada. Está el jefe de bomberos de Seiza, todavía no sabemos nada de lo que pasó. Nosotros somos de Tritán Suárez, vinimos a dar apoyo a ellos. Y la imagen tuya habla por sí sola porque está lleno de hollín, está todo mojado, de pieza a cabeza. Sinceramente cansadísimo, pero bueno, el trabajo de nosotros, el labor de nosotros es así. ¿Algún compañero herido, lesionado? No, gracias a Dios, todo normal. Gracias a Dios salió todo bien, no tenemos ningún compañero herido y estamos en perfecto, todos trabajando acá como siempre. Muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias y por tu labor principalmente. Fíjense, chicos, aquí nos vamos ingresando un poquitito nada más, hasta donde nos puedan permitir los trabajos. Fíjense los trabajos que hacían, fíjense ese portal de madera. Trabajaban sobre ese tipo de portales en restauraciones, esos portones, esas puertas de madera, tienen algunas 100 años. Fíjense cómo han quedado, parcialmente quemadas. Y fíjense la madera, el grosor que tiene, realmente se hacían trabajos de restauración muy, pero muy importantes. Por eso es que hablamos de pérdidas realmente cuantiosas aquí, tal vez millonarias, de acuerdo a lo que nos decía recién Sergio, justamente el dueño del local, ¿no? Claro, por eso digo, la tarea de los bomberos va a ser importante. Primero la llegada, justamente. Mirá, acá tenés cómo quedó todo. Estos son los hierros que quedaron en pie, más allá del fuego y el calor, pero la madera se consume prácticamente toda. Ahí vemos, mirá, está el comandante, uno de los comandantes está dentro del lugar. Comandantes normalmente llevan los cascos rojos, a diferenciar del resto de los subalternos. Sí, aquí diviso, lo tengo a 30 metros, a ver si me permiten, lo diviso al jefe del operativo, a ver si me puedo arrimar hasta él. Estamos con Darío Martínez también trabajando, tratando de hacer el trabajo sin interrumpir, por supuesto, los trabajos que están haciendo los bomberos. Te damos tiempo, te damos tiempo, Gaby. Sí, sí, acomodate. Por favor, jefe, un minuto nada más. Estamos en vivo para Equipo de Noticias para 24, se puede acercar, a ver si se puede acercar, venga para aquí hacia la cámara, así nos arrimamos. Todavía están trabajando. Primero, su nombre, por favor. Banchero Hernán, comandante mayor Banchero Hernán. ¿Qué tal, Hernán? Bueno, todavía están trabajando, apagando los últimos focos. Sí, sí, sí. Sí, estamos trabajando desde las 2 de la mañana. Desgraciadamente nos tocó trabajar hoy acá, en este comercio antiguo de la zona. Pero bueno, debido al material combustible que se encontraba adentro en el incendio, más los derrumbes que tuvo, es que se nos dificultó un poco la tarea, pero bueno, ya estamos en la etapa final. Recién hablábamos de la loza. ¿Resistirá la loza por el calor que ha recibido durante todas estas horas? La loza, eso ya después lo va a tener que evaluar el personal idóneo. Pero sí, no, no. La estructura, la edificación ha quedado muy débil. Estamos trabajando con mucho cuidado. Hay mucho peligro de derrumbe. Pero lo que es la parte de material todavía está en pie, pero está muy débil. Y bueno, la parte que era toda la parte de tinglado, de chapa y estructura metálica, se derrumbó todo. Gabriel, ¿podremos hablar con el comandante, Gabriel? Y esto, no, no, no. Por el momento no, hasta que no venga personal idóneo y haga una evaluación más profunda de la zona, pero está complicado, está muy, muy afectado. Fue la parte donde más hubo carga de fuego. Claro, muchísimo fuego. Y vemos aquí, por suerte, no hubo lesionados, comandante. No, no, gracias a Dios, no. No hubo víctimas ni de los propietarios, ni del sistema de bomberos. Como te digo, de las 2 de la mañana estamos trabajando. Estamos 5 unidades de acá de nuestro cuartel, del cuartel central de Seiza. Después tuvimos el apoyo de bomberos voluntarios de Tristán Suárez, Esteban Echeverría, Loma de Zamora, Amirante Brón y el municipio que está de entrada con nosotros, con el 107 y Maquinaria, removiendo para poder hacer la extinción más rápida. Desde su punto de vista, ¿qué pudo haber ocurrido? No, eso no lo sabemos. Eso no sé si por ahí, si llega a intervenir la justicia o lo solicitan los propietarios, tendrá que intervenir personal idóneo y trabajar con el tema de las pericias. Pero nosotros estamos abocados nada más que a las tareas de extinción. Muchas gracias, comandante. No, por favor.